estas consecuencias. Yo te propongo que invitemos en este momento a Ana María Vezga, ella es directora de ASEMI. Como te contaba, este instituto que agremia a todas las EPS, son 11 EPS las que pertenecen a ASEMI y lo que estábamos diciendo, Ana María, es que esto históricamente, primero, no había pasado nunca en el país y segundo, la responsabilidad que tiene el gobierno actual en cómo se está cayendo el sistema es grande. Estefi, gracias, buenos días a ti y a todos los que nos ven el día de hoy. Sí, el sistema de salud, como todos los sistemas, atraviesa una crisis. Hay que decir que, evidentemente, después del COVID, el estrés mayor que se ha dado sobre el nivel de gasto ha enfrentado al gobierno a una decisión importantísima alrededor del financiamiento del sistema, pero hay una realidad y es que los últimos dos años de gobierno, entre esas declaraciones del presidente que han sido, además, acompañadas con la forma como se ha llevado la política de salud en los últimos dos años, ha generado enorme incertidumbre en los pacientes. Ha habido una discusión política muy pugnada, muy difícil, que metió al sistema de salud en el centro de una discusión política y se han dejado de tomar decisiones sobre el financiamiento correcto. Entonces, pues sí, los sistemas siempre están en crisis, pero este gobierno de los últimos años lo ha agudizado, lo ha profundizado y estamos hoy asistiendo a una realidad. Siete de cada diez colombianos dependen hoy del Estado colombiano para la atención de su salud. Darío, Ana María, ya te escucha para que sigamos teniendo esta charla entre todos. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por este nuevo para toda Latinoamérica. A ver, si usted tuviera que decir, ¿qué es lo que está llevando a las EPS a esta crisis? Por ejemplo, en el caso de Sura y en el caso de las que no han caído todavía, pero que están a riesgo de caer, ¿qué es lo que termina desencadenando esto? Mire, la realidad, Darío, es que a pesar de que los presupuestos de la salud en el país durante los últimos años han crecido para concentrarse principalmente en temas de infraestructura, la realidad es que los dineros que reciben las EPS por algo que en Colombia llamamos la unidad de pago por capitación, que no es otra cosa que esa prima que se paga por cada colombiano para su atención en salud, ¿qué ojo con esto? Son 300 dólares al año, 300 dólares que garantizan un plan de beneficios ilimitado, porque los colombianos tenemos acceso a todas las tecnologías, a toda la innovación, a todos los tratamientos prácticamente sin límite, pues ese recurso, esa unidad de pago por capitación se quedó corta y no está siendo capaz de absorber la dinámica del gasto que se presenta en el sistema, entonces nos estamos haciendo viejos, hay mayor innovación y tecnologías en el sistema, tenemos todavía un efecto del COVID, bueno, lo que sucede en todos los sistemas, pero esos 300 dólares que suenan irrisorios frente a lo que se destinan en otros países a la salud, pues se quedaron cortos, entonces las EPS son finalmente aseguradoras que reciben ese recurso y cuando no les alcanza empiezan a exponer, a tener pérdidas, a perder sus patrimonios y eso es lo que ha pasado con la gran mayoría. Sí, la verdad es que mientras usted hablaba, Ana María, hacía cuentas y un programa de salud promedio puede estar por meses, puede llegar a estar eso en la Argentina, digamos, y que no es el país más caro del mundo en este sentido, todo lo contrario, digo, estamos hablando de 300 dólares por mes, no parece posible hacerse cargo de este sistema. Ahora, frente a esto, no se ha hecho nada, no se ha podido encontrar alguna solución alternativa a lo que parece ser el plan del gobierno, que es que vayan cayendo una EPS detrás de otra. Pues mire, la realidad es que nosotros le indicamos al gobierno, EPS Sura particularmente, que fue quien anunció su retiro voluntario, que hay que decir, es una EPS de aquellas que los colombianos más quieren, que tiene mejor puntuación, que en todas las encuestas siempre tiene nivel top de servicio y que adicionalmente, curiosamente y paradójicamente es de las que se había acercado al gobierno en la búsqueda de diálogo, de concertación, para poder permanecer en el sistema de manera sumando finalmente para sus usuarios. Pues ellos, y en conjunto con las demás y particularmente en el gremio, propusimos al gobierno desde hace meses, uno, la necesidad de hacer un ajuste a esa prima, que como usted bien lo dice, es sorprendente lo que se consigue con 300 dólares al año, y dos, hacer otros ajustes que hay que hacer en distribución de carga, de riesgo que tienen las EPS en distribución de población, pero nada de eso ha pasado. Entonces, la reforma se cayó y el gobierno pues la implementó, como lo dijo el presidente. La verdad es que no se necesitó reforma para que hoy el Estado colombiano tenga el control de la salud de la población. Ahora, por este camino, parece entonces inexorable que terminen cerrando todas las EPS. Digo, ¿qué es lo que ustedes están vislumbrando a futuro, en todo caso, para evitar que ese sea el desenlace? Sí, se hace muy difícil continuar y el retiro voluntario aparece como la alternativa más viable para quienes todavía o no están intervenidas o no han dicho que se van, porque como bien lo dice el presidente en el audio que nos compartiste, en el video que nos compartiste, la población que se mueve de las EPS intervenidas va a otras EPS y esas otras EPS ya no tienen, dos millones o tres millones de afiliados, sino ahora tendrán cinco o seis y empieza el dominó a operar. Entonces, antes de que eso suceda, probablemente el retiro voluntario sea la alternativa más probable. Pero, Darío, yo puedo meter aquí un segundito la cucharada y poner algo en esta discusión y es que la mayor parte de las EPS no tienen la capacidad de recibir a los pacientes que ellos pretenden que migren hacia otras entidades. Sí, hay unas dificultades, particularmente en ciertas regiones, porque las EPS que están intervenidas por el gobierno no pueden recibir más población y las EPS que no están intervenidas pues tienen también una limitación de acuerdo al tamaño de su operación. Entonces, tampoco tú puedes pretender que una EPS que hoy tiene dos millones de afiliados mañana atienda seis, porque atender población significa tener red, tener contratos, tener infraestructura personal. Es decir, eso demora años. Entonces, de nuevo podríamos estar asistiendo a lo que tú bien mencionaste, Stefi, el modelo del magisterio, donde vamos a un colapso del sistema. Ese es realmente un panorama muy, muy inquietante que usted nos está trazando, Ana María, porque estamos hablando, como nos decía Stefi antes, de la salud de millones de personas. Yo tengo una última pregunta, y después la dejo con Stefi para cerrar la nota. Y acá no se puede apelar a la justicia, ustedes no hay medidas judiciales que se hayan podido presentar para forzar de alguna manera el brazo aquí del gobierno, porque acá lo que está en cuestión no es, digo, ni el interés del gobierno ni el interés de las empresas, sino el interés de los usuarios que son las personas. Desde luego, hay un montón de acciones judiciales en este momento, y particularmente hay una que menciono con especial esperanza, que es la vigilancia que hace la Corte Constitucional, es el mayor tribunal constitucional del país, que tiene adicionalmente una sala constituida específicamente para hacer seguimiento a la atención de la salud de los colombianos, y que ya lo ha dicho, los recursos de la salud se están calculando mal, se están girando, fuera de tiempo, y se ha generado una crisis entre los actores del sistema precisamente por eso. Entonces, esta Corte Constitucional está por expedir unos, ya ha expedido dos pronunciamientos ordenando al gobierno hacer pagos, ajustar pagos, y todavía estamos en espera de un pronunciamiento que puede ser definitivo y decisorio en esa acción puntual, que es ajustar esa prima, esa unidad de pago por capitación para el año 2024, que sería un alivio, no al sistema en lo estructural, pero que sí nos aliviaría la coyuntura. Ana María, yo para terminar esta entrevista, quiero que le demos un mensaje a la persona que en este momento ve las noticias y dice, bueno, yo soy paciente de una de estas EPS, qué tengo que hacer, a dónde tengo que llamar, qué va a pasar con mi salud, si la intervienen, cuál es la figura que debo solicitar, me tengo que ir, tengo que hacer un trámite, qué mensaje le podemos dar a los pacientes de estas EPS. Yo creo que es muy importante un llamado a la calma, porque lo que menos le sirve al sistema en este momento es que la gente acuda desesperada a ejercer, digamos, o a solicitar más servicios de los que usualmente o habitualmente consume. Las EPS, como Sura particularmente lo expresó ayer o hace unas semanas con Pensar, siguen atendiendo a su población, las EPS intervenidas siguen atendiendo a su población. Creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad grande en la forma razonable y racional en que utilizamos los servicios de salud, porque si salimos todos en bandada a exigir más y demandar más servicios, atenciones, citas, medicamentos, vamos a contribuir a un colapso más rápido. Yo creo que tomémonosla con calma, el gobierno es responsable de esto y tendrá que tomar las medidas para que la gente no sufra en la continuidad de la atención de sus servicios. Ana María Vesga, Presidenta Ejecutiva de ACM, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Dineus. Estefanía, muchas gracias y saludos a todos. Buen día. Darío, seguimos contigo en estudio analizando este tema tan delicado. Me quedo con esta preocupación. Claramente no hay que llevar el tema al colapso, pero estamos cerca de eso. El sistema de salud sin duda está sufriendo serias afectaciones y pues las decisiones tú ves están siendo arbitrarias. Clarísimo. La verdad, tema que no dejaremos de seguir porque, de vuelta, acá lo que está en juego no son los intereses de un gobierno ni los intereses corporativos que puedan dar las empresas. Lo que estaba en juego acá es la salud de los colombianos. Por eso es tan importante. Gracias, Estefi. Muchas gracias, Ana María. Muy importante este testimonio.